La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 26 de mayo del 2024. Solemnidad del Domingo de la Santísima Trinidad. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Portones, alzad los portones, portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Himno, que bien sé yo, la fonte que mane y corre, aunque es de noche. Aunque ella, eterna fonte, está escondida, que bien sé yo, do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella tiene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede va de haya, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosos sus corrientes, que infiernos cielos riegan, y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Bien sé que tres en sola una agua viva residen, y una de otra se deriva, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida, en este vivo pan, por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta fuente viva que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Sé nuestra ayuda, Dios único y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antífona del Salmo 8 Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé nuestra ayuda, Dios único y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es amor, el Hijo es gracia, el Espíritu Santo es comunión. ¡Oh, Santa Trinidad! Antífona del Salmo 32 Primera estrofa Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre es amor, el Hijo es gracia, el Espíritu Santo es comunión. ¡Oh, Santa Trinidad! El Padre es fuente de verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es también la verdad. ¡Oh, Santa Trinidad! Antífona del Salmo 32, segunda estrofa. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence al Rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza, nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre es fuente de verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es también la verdad. ¡Oh, Santa Trinidad! La palabra del Señor hizo al cielo. El Espíritu de su boca, sus ejércitos. Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 16 El gran misterio del designio de Dios Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me preside saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de todos los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si no, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es el del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de Espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. A nivel humano, uno capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos des espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Iluminen los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama, ¿Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? Hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios. Para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama, ¿Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? Lectura Patrística De San Atanasio de Alejandría, Obispo y Doctor de la Iglesia Carta Primera a Serapión Luz, resplandor y gracia en la Trinidad y por la Trinidad Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la antigua tradición, de la doctrina y la fe de la Iglesia Católica, tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. En ella, efectivamente, está fundamentada la Iglesia, de manera que todo aquel que se aparta de esta fe, deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal. Existe, pues, una Trinidad santa y perfecta, de la cual se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora, es consistente por naturaleza y su actividad es única. El Padre hace todas las cosas a través del que es su Palabra, en el Espíritu Santo. De esta manera, queda a salvo la unidad de la Santa Trinidad. Así, en la Iglesia se predica un solo Dios que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. San Pablo, hablando a los corintios acerca de los dones del Espíritu, lo reduce todo al único Dios Padre, como al origen de todo. El Padre es quien da por mediación de aquel que es su Palabra, lo que el Espíritu distribuye a cada uno. Porque todo lo que es del Padre es también del Hijo. Por esto, todo lo que da el Hijo en el Espíritu es realmente don del Padre. De manera semejante, cuando el Espíritu está en nosotros, lo está también la Palabra, de quien recibimos el Espíritu. Y en la Palabra está también el Padre, realizándose así aquellas palabras. El Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Es lo que nos enseña el mismo Pablo en su segunda carta a los corintios, cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos vosotros. Porque toda gracia o don que se nos da en la Trinidad, se nos da por el Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Pues, así como la gracia se nos da por el Padre, a través del Hijo, así también no podemos recibir ningún don, si no es en el Espíritu Santo, ya que, hechos partícipes del mismo, poseemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de este Espíritu. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso por los siglos. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rota las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo a la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.